Música Comenzamos con Grendi Perozo, jugador venezolano del Olimpo de Bahía Blanca Grendi, convocado entonces para, en primera instancia para el amistoso contra Moldavia ya veremos si es posible que te mantengas en la lista para los partidos de eliminatoria Comentanos un poco cómo te sientes con esta convocatoria y cómo afrontarás este nuevo desafío La verdad que la ansiaba con muchas ganas debido al mal momento en lo que estaba pasando en mi equipo el tema del desierto, el tema de todas las situaciones que he vivido estos últimos meses con mi equipo creo que, bueno, que me llega un momento, si se quiere, como te dije, malo en lo grupal pero feliz porque, bueno, porque voy a estar desde el primer día con el grupo debido a que, bueno, el equipo ya no... las opciones matemáticas casi están nulas en cuanto al descenso ya estamos extendidos, así que pude conversar con la dirigencia y no hubo ningún problema eso me contentó mucho debido a que, bueno, voy a mi selección ya tengo el último amistoso que hubo, no pude estar, así que muy, muy, muy feliz, contento de volver a la selección de saber que nos vienen tres partidos el amistoso y los dos cruciales eliminatorias que tenemos muy importantes y la verdad que que voy con la motivación como siempre en alto en ir a aportar al 100% como siempre lo hago Eh... llegaste a conversar con con Faria, llegó a hablar él contigo respecto a la convocatoria Sí, sí, hablamos por eso me preguntó de si no había ningún problema desde el primer día para el amistoso y yo lo conversé, como dije, con los dirigentes no hubo ningún problema y gracias a Dios me dieron el ok y nada, ahora voy a mi selección selección que tanto amo como te dije, ya tengo el último amistoso no pude estar y la verdad que que voy con como siempre con las ganas a full Eh... digamos lo primero que que viene es este partido contra Moldavia eh... será como develar un misterio para para Venezuela, ¿no? un equipo que no se conoce mucho a nivel internacional pero que sin embargo este... se reconoce su influencia rumana la influencia que tiene el fútbol rumano y un poco de fútbol ruso también, ¿no? Sí, va a ser durísimo durísimo eh... como todos los los amistosos los amistosos entre comillas debido a que amistosos ya nadie juega pero sabemos que que va a ser una selección dura eh... sobre todo nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos debido a que es el único amistoso que tenemos ante los dos partidos eliminatorios así que hay que tomarlo con la seriedad como siempre lo hemos tomado vamos a estar en nuestra casa eh... creo que haciendo un buen partido haciendo una buena victoria seguramente nos va a dar mucha confianza para lo que se nos avecina que son los partidos eliminatorios La meta principal como tú mismo lo dices son esos partidos eliminatorios Uruguay y Chile eh... rivales duros rivales difíciles Uruguay es campeona de América en esa Copa América en la que Venezuela destacó eh... y Chile bueno un equipo siempre duro con jugadores de peso como Alexis Sánchez Humberto Suazo esos de los que siempre preocupan a la defensa ¿no? Sí, seguro seguro sabemos que todos los partidos eliminatorios son difíciles pero aún más eh... esto que tienen pero creo que vamos a tener el tiempo de preparación necesario eso es bueno para nosotros debido a que la selección cada vez que se ha podido reunir pasar bastantes días juntos entrenar juntos siempre se va bien creo que esa no va a ser la excepción eh... vamos a tener muchos días para prepararnos para llegar al 100% a esos partidos y saber que bueno que hemos comenzado una eliminatoria muy buena que no tenemos que bajar los brazos que... en los registros está que esta etapa de eliminatoria nos ha costado un poco y bueno ahora tenemos que cambiar esa historia y seguirnos y mantenernos con pie firme en el eliminatorio ¿en lo físico cómo cómo te estás sintiendo? muy bien muy bien eh... como te dije pude hacer una buena pretemporada aquí comencé bien no tuve una lesión pero pero después terminé agarrando ritmo otra vez que me pone muy contento quizás no tuve la continuidad que quería pero en lo físico trabajé mucho trabajé bastante y creo que eh... que estoy volviendo ya estoy en el nivel que quería para poder ir a mi selección y disfrutar un puesto a pesar este del difícil momento que estás viviendo en Argentina eh... algo se ha se ha aprendido ¿no? de esta de esta experiencia en el Olimpo ¿qué qué destacas de 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 la aprendizaje que has podido tener en este equipo? sí seguro que sí y claro que se ha aprendido sobre todo en los momentos difíciles o cuando las cosas no van no van muy bien por ahí es cuando en verdad te das cuenta de los de los errores que pudiste hacer para que no te fuera bien pero creo que que he aprendido mucho a a estar en un nivel de juego muy importante debido a que la Liga Argentina eh si se caracteriza por algo es por el juego vertical por el juego físico porque se juega todas las pelotas como si fueran las últimas y creo que esto ha aprendido mucho creo que ha aprendido a afianzarme un poco más en la marca el saber que que con este tipo que me enfrentaba todos los domingos son los que mayormente se encuentran uno a nivel internacional en las eliminatorias y seguramente que que si aprendí fue mucho de eso de saber que que tipo de jugadores uno se puede encontrar y creo que 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 trabajé mucho en eso tu futuro donde donde lo ves regresas a Colombia con el Boyacá que que expectativas tienes sobre lo que viene para 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 Grandi Peroso por ahora bueno ir a mi selección concentrarme eh aquí se merece el contrato ahorita en julio ya que llegué iba a firmar por año y medio pero mi equipo colombiano no no me empezó más de seis meses así que me quedan todavía seis meses más en Colombia y y nada eh espero volver a a mi equipo y esperar también alguna opción eh que pueda salir que ojalá bueno pueda salir algo mejor y sale negociarlo con el Instituto Colombiano pero pero la idea principal es poder quedarme a nivel internacional en el fútbol del extranjero eh seguir eh disputando en liga es importante y bueno yo quisiera que que se dé la oportunidad para para dar el brinco si me tengo que quedar en Colombia me quedaré y si no dar el salto a otra liga mejor perfecto Grandi cuando estarías llegando a a Venezuela el día el día 17 estoy llegando el 17 perfecto bueno Grandi entonces la la mejor de la de la suerte para lo que viene y que pueda ganarte un puesto seguro en la en la selección si dale gracias un abrazo un abrazo chau chau